Vibrados de Sucre S.A.S. es una empresa especializada en fabricación de bloques vibrados y tuberías en concreto reforzado en todas las dimensiones, bordillos y adoquines para el sector de la construcción. En nuestra planta de construcción se elaboran más de 4.500 bloques diarios. En Vibrados de Sucre siempre encuentras bloques disponibles con la medida y el peso exacto y el precio más barato del mercado. Contamos con transporte y cargador propio para garantizar la agilidad de sus pedidos. Vibrados de Sucre S.A.S.